¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mandala si querés ya. ¡Ah, chus! Con tu vieja de Toulouse... ¡Ah, chus! Vos sacaste ese ícono de mierda, es una poronga. No, me gusta mi... Me gusta mi poronga. ¿Te gusta la poronga? ¡Pimba! Bueno... Estamos en selección... ¿Qué vas a ir, Thresh? Eh... Si, dale. Voy a ir Thresh, de una. Vamos Thresh y Blitz. 30 años, puedo Thresh. ¡Pff! ¡Clash! ¿Era el 30 centímetros de qué? De chota. En el orto. No. Hay toda la skin, es verdad que toda la skin de Thresh de campeonato. Ah, entonces voy con la de Shin de campeonato. Ah, bueno, dale. Ahí está, es esta. ¿Es esa? Sí, sí. Está recagando. Dale, capo, te ayudo. Te lo robo. ¿Qué trajiste Ignite? Qué troblazo. Me olvidé, no lo cambié, boludo. No. Eh, WTF. Salió un trundle de ahí, no. Tiene un gancho ahí y lo agarrás. Jajaja, justo salió. Jajaja. Ahí no, ahí no, ahí no. ¿Y qué hace? Sí. A la pelotuda esta. Bien. ¿Llegaste, hija de puta? Venga. El juego de ese jasco lo podríamos garchar analmente. Eh, sí, sí. Pará que tiro a TP y llego enseguida. Pelotudo. ¿Llegaste, Trolloc? ¿Dónde salió el gancho? Bien. Jajaja de puta. Pero se chupa verga. Ah, se murió. Está bien, dale, 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 voy. Ah, ahí, ah. No, me toñé ahí. Ah, bueno, ahí en shock, anda a cagar. No, anda a cagar, anda a cagar. Tremendo fetes de team. ¿A quién agarraste, agarraste, bludo? No tengo curación, estás muerto. No tengo curación, estás muerto. Explotó a la mierda. Jajaja, explotó a la mierda. Dale que haces mierda, bludo. Soy el rey de los trolos. Ay, nani. Tiene el stun, salí, boludo, me re bugué este, hijo de puta. Ay, perdón. Ah, bueno. Estaba ahí esperando la conchuda. Me va a saltar la otra puta. Pará, pará, culteo. Se cierra algo. Uy, se mató. Jajaja. Máscala a Ani, boludo. Por ahí viene el gordo este. Ay, loco, qué pesados que son, la puta madre. Ay, mirá lo que le saqué a la conchuda de eso. Le encajo la W. No, 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 no. Tiene heraldo de bromas. El bromas. Ah, la puta madre. Le agarrás el osito. Nooo. Nooo. Pero por qué no te metes el osito en el orto. Patristana conchuda del orto. No, el yaco. Pegale, boludo. Toma, trolo. Nooo. Mirá el KS que me metiste, hijo de rebelde puta. La verdad no te lo niego. Pero vi la oportunidad ahí. No, no te da la cara. No, ahora no te lo llevas nada, hijo de puta. Te va a meter la promesa del caballero en el ano. Pará, vamos a hacer esto. Pará, dejame ponerte la promesa del caballero, loco. Eh, no. No, dale hijo de puta, vení. Ahí está. Uy, la Ani. Yo la... Yo la... La masturbo. Digo... La entretengo. La Cali esa nueva, no sé ni cómo verga es. Bueno, eh... Se tiene un pedo ahí, se esconde dentro del pedo y tipo, te cagás por... Ay, qué asco. Ah, bueno. ¿Ese es el pedo? Sí. Unicuardo, comir. Ahí va. Cuidada que están bajos de vida. Salgan, salgan, salgan. Me voy a poner el doping. No den vueltas por la jungla, pero anda a hacerte coger, eco. Anda a hacerte coger, chino. Todo. Le chupa un huevo. Uh, dale, agarra algo. Mirá. Silenti, papá. Mirá que te... Ultea la conchuda. Dale, loco. Voy a ultear. Uy. Uy. A la mierda. Salgan, salgan, salgan. Ya está con eso, ya está. No, no, no salimos nada. Jajaja. Dale, dale, dale. Ah. Pimba. Yo hoy quería hacer KS, loco. Tremenda pete, boludo. Se siguió corriendo en línea recta. Que anirromp. Verga. Te va el yaco, te va el yaco por acá. Suelta rápido. Miren. Ah, tiró la cuba. Pegar al Baron. ¿Lo matás? Ahorra. Jajaja. Uh, ¿van a hacerlo? No. Es el clon. Es el clon. Es el clon. Pero es el clon. Que verga lo matan si es el clon. Es porque tengo tremenda rabia el clon ahora. La doy. Toma. Si saltás conchuda, pero saltás y te comés mi bala, hija de remil puta. Ani. Que asco, Ani. La puta madre. Esta pelotuda no tiene visión. Te regaló. Si, me va. No dale, loco, vengan. Ah, que asco. Pará, boludo. El tibers. Que asco, el jaco easy, what the fuck. El pink? Yo supongo que si. Uy, miralo al nazi, boludo. Que asco. No tiene Q. Viene una ania acá, vos. Si, pero te está siguiendo una ania, boludo. What the fuck. Venimos bot. Vamos a pujear bot. Igual mid está re pujeado. Uy, ahí está a coger. Ahí está a coger. Uy, te regaló, man. Ahí va. Ahí va el tío. Ahí el gordo, ahí el gordo. De une. Man. Ah, bueno, me hace a Ani como entrego el orto. Ani llegaste a Free Kill. Me entrego todo lo que se llama orto. Bien, Echo, bien. Voy a agarrar estos minions. No. A ver, capaz que ganamos, boludo. Claro, hicimos mierda, boludo. Si, yo creo que la ganamos acá. Dale, boludo, dale. Dale, que error. Estoy tanqueando vos, peguenle. Está bueno, está bueno. Ahora... Ay, sí. Aaaaaaah. 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 Parece que había eyaculado. Es que sí, yo... Es que sí eyaculé. 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 A ver, ¿a quién le doy honor? A nadie. Yo entonces unos crotes. Ah, no. Aaaaaah. Estás copado. Mirá vos. Uy, me dieron un cofre. ¿Quién consiguió una S? Yo, obviamente. No, ve menos. Andáte a cagar. Ah no, fuiste vos con Jin. Si, yo siempre saco ese.